Ante las últimas críticas a la reforma de la administración local, el diputado nacional José Alberto Martín Toledano asegura que ésta sitúa por fin a los ayuntamientos en el lugar que se merecen, ya que hasta ahora habían sido los hermanos pobres de las administraciones. Precisamente ayer el Pleno del Congreso rechazó las nueve enmiendas a la totalidad presentadas, por lo que ahora continúa su tramitación parlamentaria con la negociación de las enmiendas parciales. A Toledano la sesión vivida ayer en los cortes fue una oposición frontal contra el Partido Popular y una utilización electoral del tema. Una reforma que cumple con los objetivos del mundo local históricos, las reclamaciones de que las competencias impropias que pertenecían a las comunidades autónomas pero que prestaban y pagaban los ayuntamientos sean financiadas y prestadas por las comunidades autónomas que son el titular de la competencia. No hay un solo apartado, un solo renglón en la ley que hable de privatización de servicios, ninguno. La regulación de la prestación de los servicios sigue siendo la misma que la actual, la misma. En cuanto a las mejoras que introduce dicha reforma ha destacado que se reconoce el importante papel de los ayuntamientos y que se clarifican las competencias reforzándose además la coordinación entre las administraciones. Así el diputado nacional ha indicado que una de las novedades más importantes del citado proyecto de ley es que el Ministerio de Hacienda será el garante del pago de los convenios suscritos entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos y que se obligará a que se abone el 100% de los mismos. Por todo ello ha indicado que aunque la oposición quiera hacer creer lo contrario es falso que vayan a desaparecer las mancomunidades, que se vayan a suprimir concejales, que vayan a desaparecer los servicios sociales, que se vayan a fusionar municipios o que se vaya a regular la privatización de los servicios.